amigos venimos en el río la linda estamos aquí en el río la linda con la tía lupe y con nuestro amigo que viene entrevistarnos desde oaxaca claro aquí venimos en este en un paseo en lancha llegar a un río que a un lugar acá muy especial que se llama la linda y venimos aquí en una canoa y aquí venimos la famosísima tía lupe mire tía a su izquierda no 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 me saquen ahorita porque me voy a salir un poquito y